A lo largo de la extensa cordillera de los Andes, se desarrollaron diversas culturas, de las que han sobrevivido solo unas cuantas. Los Aymaras es uno de los pueblos indígenas que más relevancia consiguió, siendo incluso su idioma oficial en dos países sudamericanos. ¿Quiénes son y cómo consiguieron trascender? ¿Te interesa repasar su origen y situación actual? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Primero, ubiquemos a los Aymaras en el mapa. Este grupo de la meseta andina del lago Titicaca habitó en la región desde tiempos precolombinos y permanece aún en el noroeste de Argentina, norte de Chile, occidente de Bolivia y en el sureste del Perú, teniendo mayor prevalencia en estos dos últimos países. Importante resaltar que el concepto de Aymara apareció durante la era colonial española, pues hasta antes de esto, los Incas llamaban a los pueblos de la región como Coyas. Aunque todos hayan hablado un idioma en común, ellos se autopercibían como naciones independientes hasta la llegada de los Incas. Ahora veamos el origen de los Aymaras, el cual es bastante complejo y ambiguo. Como sabrás, las culturas andinas prehispánicas no dejaron testimonios escritos y todo lo que se sabe son hipótesis basadas en evidencias arqueológicas. Algunos historiadores, como Max Ulle, proponen que los Coyas descienden de la cultura diaguanaco, la cual se extendió por los actuales Perú, Bolivia y Chile. Esta hipótesis se sostiene en cuestiones geográficas, ya que la desaparición de este estado ocurriría hacia el siglo XII d.C., época en la que comienzan a surgir diversos reinos Aymaras. Entre estos destacan sociedades como los canas al sur del Cusco, los carangas en la región del río Lauca, los charcas en el actual Chuquisaca o los atuncoyas en Puno. Sin embargo, hay otras teorías basadas en evidencias lingüísticas que sostienen que el origen de la Aymara proviene o del centro del Perú o de la región Copiapo en Chile, por lo que los Aymaras no serían oriundos de la cuenca del Titicaca. Después de todos, se estima que los tiaguanaco fueron una cultura multilingüe, en donde también se habló el Pukina y el Uru. En cuanto a hechos más aterrizados, de los ya mencionados reinos Aymaras, destacó el reino Coya centralizado en el actual Puno. Se sabe que todas estas entidades fueron conquistadas por el Inca Pachacute y su sucesor, Tupac Yupanqui, hacia la década de 1470. Aunque se estima que los incas ya habían influido en los Aymaras desde antes de la anexión, debido a las similitudes arquitectónicas. La totalidad de su territorio fue comprendido dentro del Coyasuyo, una de las cuatro regiones del Imperio Incaico o Tahuantinsuyo, que se extendió desde el sur del Cusco hasta el río Maule, Chile y Santiago del Estero, en Argentina. Se estima también que durante la Era Incaica existían entre uno y dos millones de Aymaras, siendo su población reducida durante la conquista española debido a las enfermedades y se habrían recuperado luego de las guerras de independencia. Aunque claro, lejos de conseguir un estado propio, fueron divididos entre los nacientes países. Actualmente, se estima que existen unos 2.1 millones de Aymaras en la región ya mencionada y que aún hablan su idioma, que suena así. Mayoritariamente se encuentran en Bolivia, en donde casi 1.2 millones de Aymaras son parte del estado plurinacional, distribuidos entre los departamentos de La Paz, Oruro y el noroeste de Potosí. Por su parte, Perú cuenta con 550.000 Aymaras distribuidos principalmente por Juno y en menor medida en Moquegua y Tacna. En Chile, existen unos 150.000 en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Finalmente, en Argentina, más específicamente en las provincias de Salta y Jujuy, quedan unos 30.000 Aymaras con una tendencia que la cifra siga reduciéndose. Ahora, veamos algunos de los factores de identidad de este pueblo. Los Aymaras usan la huipala, una bandera indigenista usada constantemente en manifestaciones de reivindicación y en ceremonias religiosas. Y hablando de creencias, si bien la mayoría de Aymaras ha adoptado el cristianismo como su fe, utilizan aún muchos aspectos de su cosmovisión ancestral en una especie de sincretismo. De hecho, conservan varios otros aspectos tradicionales, como el calendario Aymara, en el que se celebran eventos como el Machac Mara o Año Nuevo Aymara el 21 de junio, para simbolizar el retorno del sol y un nuevo ciclo agrícola. Asimismo, utilizan varias otras fechas especialmente para plasmar ciertas actividades agrícolas. Como ves, los Aymaras son un pueblo mellenario que tiene bien merecido su estatus reconocido oficialmente en algunos países, un legado viviente del pasado prehispánico de Sudamérica. ¿Conocías acerca de los Aymaras? Si quieres saber más sobre las culturas prehispánicas, te invito a mi channel elmapadecebas.tv en donde encontrarás diversos documentales de varias culturas prehispánicas. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima! Música 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 Música